Hola, soy Carlos Foronda, decano del campus Santa Cruz. Permíteme explicarte en qué consiste la prueba de los 100 mejores. Si estás viendo este vídeo, seguramente es porque fuiste seleccionado. Nosotros le pedimos a los colegios que nos envíen la lista de sus mejores estudiantes. Felicidades, tú eres uno de ellos. Eres parte de un selecto grupo que dará la prueba de los 100 mejores. ¿Qué mide la prueba? Razonamiento matemático, razonamiento verbal y redacción. Si ganaste la beca, ésta estará entre 40 y 100%. Una vez que estés en la universidad, deberás cumplir ciertos requisitos para mantener tu beca. Primero, deberás cursar 21 créditos aproximadamente o 7 materias en el semestre. Segundo, no deberás reprobar ninguna materia. Tercero, deberás cumplir con un promedio mínimo en el semestre. Por ejemplo, si tienes una beca de 40%, tendrás que cumplir con un promedio mínimo de 72 puntos. Si tu beca es de 60%, tendrás que cumplir un promedio mínimo de 77 puntos. Si tu beca está entre el 90 y el 100%, tendrás que cumplir un promedio mínimo de 85 puntos. Si no ganaste la beca, no te preocupes. Al ser nominado 100 mejores, puedes acceder a otros programas de beca. Por ejemplo, la beca social, la beca trabajo, la beca cultural y deportiva. Prepárate, la fecha es el 12 de septiembre. En un siguiente vídeo te explicaremos la estructura de la prueba y cómo debes prepararte. Te deseo éxito.